Y que esa supuesta reconstrucción del país, al menos de la franja asignada a España, ha pasado a un segundo plano, o pasa a un segundo plano, si no somos capaces de controlar y estabilizar ese territorio. Bueno, iniciamos el repliegue en el 2012, como se ha vuelto a reiterar, y una retirada completa para el 2014, según anunció el presidente Zapatero, y hoy usted nos lo ha recordado, después de que Obama presentara un plan inicial de evacuación de los 33.000 efectivos norteamericanos, lo que a mi juicio supuso, ese anuncio de Barack Obama, toda una inyección de moral para la insurgencia afgana, envalentonada y dispuesta a aprovechar ese regalo, que podríamos decir psicológico, de guerra del adversario. Entiendo, por tanto, que desde el punto de vista táctico, para lo que a nosotros nos debiera de ocupar, a vida cuenta que hemos dado por perdida esa batalla, desde el punto de vista táctico, estratégico y operativo, semejante anuncio ha sido un error de bulto. Es lo que ocurre cuando la política o sus intereses políticos, con minúscula, tratan de fijar excesivamente los criterios de combate, de ese combate en el que estábamos, y donde los profesionales son escuchados poco, mal y generalmente tarde. Una cosa es cierta, si Barack Obama considera que ya no interesa a los Estados Unidos seguir con la ayuda humanitaria, mantener el orden, las libertades o mantener a raya a los terroristas talibanes, la posición de España, como la del resto de los aliados, se torna delicada, naturalmente, puesto que poco podemos hacer nosotros sin el aporte principal de los norteamericanos. Por eso, ministra y compañeros de la Comisión de Defensa, perdida Afganistán, debemos centrarnos como objetivo prioritario en el repliegue y centralizar todos los esfuerzos en la seguridad de nuestras tropas, para que regresen a casa, sanos y salvos, sin más bajas. Así es como lo veo, ministra. Si no podemos o no queremos arrebatar la iniciativa militar a los talibanes en Bagdís, al menos habrá que dotar a los nuestros de los mejores y más adecuados medios materiales para garantizar, por encima de todo, su protección. Porque desde que iniciamos la ofensiva en esa zona, estableciendo nuevas bases avanzadas en Santuario Talibán, los ataques, la hostilidad y la presión sobre las fuerzas españolas ha sido continua, como usted misma ha reconocido, por mucho que Naciones Unidas diga que el proceso de transición va por buen camino y que la situación de seguridad mejora continuamente, que merece, comillas, lo de por buen camino y que mejora continuamente. El enemigo en Afganistán se confunde entre líderes tribales, narcotraficantes, delincuentes y o terroristas. Era solo cuestión de tiempo que la insurgencia respondiera con un aumento de las cargas. Tras los últimos atentados ha quedado claro que estos vehículos no ofrecen la debida protección. Es verdad, usted lo ha dicho, por mucha protección siempre podrá ocurrir, naturalmente que sí, un atentado. Es imposible preverlo todo, imposible. Pero dicen los técnicos, y creo haber escuchado alguna referencia al respecto, que hay que evitar que los talibanes coloquen los artefactos, para lo cual es imprescindible un buen trabajo de inteligencia sobre sus operadores para cortar las líneas de suministro de explosivos. Nos preguntamos si también en eso fallamos, en la parte que tiene que ver con la prevención y con la inteligencia. Nos preguntamos si tenemos personal capacitado para realizar las oportunas investigaciones de seguridad, si hay burbujas de seguridad en la zona de operaciones españolas. Ya sé que todo esto de lo que estoy hablando no es nuevo, que se enmarca dentro del problema ya existente sobre la falta de medios, sí que en muchas ocasiones se ha denunciado, pero que adquiere ahora una dimensión más dramática, porque, como digo, ahora estamos en retirada. Hemos perdido, hemos decidido que hemos perdido, aunque no se lo queramos comunicar a la opinión pública, incluso aunque no se lo queramos comunicar a nuestros efectivos allí, ni a los que puedan ir a relevarles, ni a los que les han relevado a lo largo de estos diez años, bastantes miles de soldados españoles, pero creo, y por terminar de la misma manera que empecé, que la gente merece un respeto, que lo merece el conjunto de la sociedad española y que el respeto y el homenaje lo merecen particularmente las personas que arriesgan su vida. Yo creo que el mayor respeto es saber por qué la estás arriesgando y que la gente que está allí, que los españoles que están allí, tienen que saber que ya no la arriesgan por aquello por lo que les dijeron que la arriesgaban y que nuestra principal tarea ha de ser protegerles para que vuelvan sanos, porque otra cosa sería decirles otra cosa, sería no decirles toda la verdad. Como decía Ungaretti, no se puede pactar con las dificultades, o las vencemos o nos vencen. Y nuestra mayor dificultad en esta batalla que estamos librando ahora mismo es no querer llamar a las cosas por su nombre.